Con R de Rudo Con R de Rok Rok Rudo Lucha libre, máscaras y rock de alto montaño Como las que está teniendo de balístico hoy En su carrera independiente Así es que yo creo que somos jóvenes Con muchísimo talento Están a Cedero Junior, un joven que trae toda la escuela Toda la elegancia arriba del ring Ya te puedo decir, toda la disciplina Toda la constancia Y más que nada, todo el reconocimiento de todo este público Y yo creo que esos jóvenes Son los que me hacen sacar el 1000% arriba del ring Mucha gente dudaba que iba a venir Porque fue mis grandes compromisos La verdad es que viajé solamente de Estados Unidos Para venir a este gran compromiso Pero muy contento La verdad que estar aquí con toda esta gente que me vio nacer En la Ciudad de México Quien me hizo un ídolo Y la verdad que te puedo decir Gracias a todo ese apoyo de toda mi gente mexicana Es que es realista que están conquistando el mundo entero Tanto en Estados Unidos como en Japón Sí, claro que sí Yo creo que lo están viendo con mi hermano Dragon Lee Hoy en día donde está la mejor empresa Una de las mejores empresas del mundo Realístico Directoro Blanco Ruiz En la competencia S&W La verdad que nos sentimos muy bien Atorbijados por esa gran empresa Y pues que te puedo decir Comander Hijo del vikingo Grandes promesas Habrías ya Hechos una realidad en esa gran empresa Mucha gente habrá que guste Ese estilo Habrá gente que no le guste Pero el Realístico está capacitado Para enfrentar A cualquier luchador En el estilo que le pongan Ya ha enfrentado A un último guerrero A un negro casas A luchadores leyendas Y ahora Enfrentar a estos nuevos talentos Que son más jóvenes que yo Pues yo creo que no me quitan el sueño Son jóvenes que Traen todo el hambre de triunfo Como yo también las traigo Para comerme el mundo Realístico Bueno Realístico puede ser amado O odiado Pero Realístico ¿Qué se lleva de la gente De la arena Rey Bucanero? No, yo creo que Odiado, amado Pero jamás desapercibido Como dicen por ahí Aquí no importa Ganar, perder Quién te apoya Quién no Yo creo que lo que importa Es desquitar el boleto Y que la gente se vaya Con un muy buen sabor de boca Y que si la gente vio Arriba del ring A este Realístico Que no vino A echarle hueva Que a pesar de sus compromisos Viene a darlo todo Arriba del ring Que el próximo boleto Sepan que se va a desquitar Conmigo Y con los integrantes De esa gran lucha En la cual Está programada El ingobernable de plata Y o de Realístico Así es que Arena Rey Bucanero Hoy hice mi gran deuda aquí Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y esperemos que no sea La primera Ni la última vez Que estemos por estos rumos